¿La respetan? Sí, ella sí. Bueno, yo creo que sí no he escuchado nada de ella. Los que luego a veces se pasan son nosotros. No tiene ningún problema personal, no hay una historia de confrontación por lo que hemos visto. Solamente hubo una cuando se compitió por diputada y que bueno, le gané. Sí, sí, sí. Con mucha humildad, pero no hubo esa confrontación. Cuando ella fue presidenta del PRI tampoco. Usted estaba en educación. Yo estaba en educación y ahí sí, usted trata de ser respetuosa de que en el puesto que tenga...